www.feyyaz.com Gracias por ver el video. 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 No mames, espérense. No se vayan a... No mames, espérense. No, 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 mames. No se vayan a parar, güey. No mames, no mames, no mames. No mames, espérense. No mames, espérense. No se vayan... No mames, espérense. no mami, no mami. que pico un gorro parece, mirá wey que chote es wey no, que pico es no 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 Música Es la última batería que me queda Tío, tío, es que es todo flipar, ¿eh? Mira, mira, mira Es que, tío, yo qué sé, tío, estamos en plumas, tío ¿Qué va a tomar? No, tío, ya no sé si se te sufrí Que sí, collons, que sí, tía Escolta, ¿me sientes o no? No, tío, tío No, tío, tío ¡Eh, va, corre por yo, tía, va! No, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!